Leemos entonces la Palabra de Dios, 25, 25, verso 1 al 6, Aleluya. Ahora si todos lo tenemos, yo lo leo en voz alta, usted lo lee con su vista. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abram tomó otra mujer, cuyo nombre era Setúra, la cual le dio a luz a Simram, Hoxan, Medan, Madian, Isvac y Sua. Y Hoxan engendró a Seba y a Dedan, e hijos de Dedan fueron a Surim, Letusim y Leomim, e hijos de Madian, Epa, Efer, Anok, Abida y Elta. Todos estos fueron hijos de Setúra y Abram dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abram dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Por el Señor, Aleluya. Hasta ahí solamente. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque es un tema, de verdad, con la Señora, Aleluya, que hay mucha información, pero no la podemos abarcar toda, de verdad, con la Señora. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de su Hijo, amado Jesús, estamos delante de su presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que usted es un Dios sabio, un Dios que todo lo sabe, Señor, y un Dios que todo lo puede. Como seres humanos, nosotros estamos limitados, Señor. Aleluya. Pero a través de su Espíritu Santo, yo le ruego que en esta tarde me ayude a predicar esta palabra y compartirla con mis hermanos y hermanas, Señor, los que estamos aquí presentes, así como las personas, hermanos, que nos acompañan por medio de las redes sociales. Pedimos, Dios, que nos abra el entendimiento y nos dé la sabiduría necesaria para, Señor, entender esta palabra y asimilarla en nuestro corazón para honra y gloria suya, oh Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén. Puede ocupar su lugar, verdad, con la Señor. Aleluya. El libro de Génesis es un libro que nos relata mucho acerca de la historia de la humanidad. De hecho, ahí da comienzo a la humanidad, verdad, con la Señor. Da comienzo a la creación de este planeta Tierra, con la Señor. Y hace ya unas semanas que Dios había puesto en mi corazón, verdad, predicar algo de lo que voy a compartir en esta tarde. No sabía exactamente cómo y de qué pasaje bíblico íbamos a usar como base para poder compartir esta palabra con la Señor. Pero el rato le platicaba a mi esposa y le decía más o menos lo que Dios me estaba hablando, me estaba poniendo en mi corazón, verdad, con la Señor. Y llegó el día que empezamos a trabajar en este mensaje, esta palabra con la Señor. So quiero enfocarme en este versículo o capítulo 25 de Génesis, con la Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque aquí está parte donde culmina, verdad, con la Señor, de la descendencia de Abraham, Abraham, el padre de la fe. Un hombre que Dios llamó, verdad, con la Señor, allá en el capítulo 11 del libro de Génesis. Pero Abraham trató un poco, podemos decir, en asimilar y obedecer el llamado de Dios. Esto hace similar o nos hace a nosotros similar a Abraham, verdad, con la Señor. Porque a veces Dios nos habla, verdad, con la Señor y nos dice que hagamos algo, verdad, con la Señor. Pero a veces como que nos hacemos como que no entendimos o como que no oímos, verdad, con la Señora. Aleluya. Pero Dios cuando tiene un plan, tiene un propósito, Él va a buscar las formas en cómo, verdad, con la Señor, que nosotros podamos captar eso y que podamos obedecerle. ¿Amén? A veces no es fácil porque muchas de las veces cuando Dios nos habla, verdad, con la Señor y nos quiere mostrar algo, no entendemos, verdad, con la Señor. El libro de Job, de hecho, dice así, que Dios nos habla de muchas maneras, pero a veces nosotros como seres humanos no entendemos que Dios nos está hablando. El libro de Job dice que Dios nos habla por medio de sueños cuando el hombre está dormido. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños? Bueno, y hay que decir definición de sueños, verdad, con la Señor. Porque a veces hay sueños, verdad, que soñamos que nos anda correteando un burrito, verdad, con la Señor, pero nos comemos, verdad, con la Señor. Aleluya. Y a veces soñamos que una jefuguesa, verdad, nos tiene que comer a nosotros. Estos no son sueños de Dios. Cuando Dios nos da un sueño, a veces uno dice, ¿ah? ¿Qué significa esto? ¿Será un sueño de parte de Dios o no será un sueño de parte de Dios? Otra forma que dice Job, por medio, verdad, dijimos de sueños, verdad, con la Señor, y a veces el hombre dijimos, no entiende, no comprende. A veces Dios nos muestra otra forma, verdad, con la Señor, incluso si no alcanzamos a entender y a comprender. Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, que tenemos a el Espíritu Santo, que si le pedimos a Él que nos ayude, que nos revele, Él lo va a hacer, con la Señor. Porque Dios no quiere que seamos confundidos. Dios no es un Dios de confusión, amén, sino un Dios de verdad, con la Señor, aleluya. Entonces, cuando son sueños de parte de Dios, usted tenga toda la certeza y la seguridad de que si usted le pide a Dios, que por medio de su Espíritu Santo, le dé la interpretación de ese sueño, Dios se lo dará con la Señor. Personalmente, le hemos perdido a Dios, a veces cuando nos dan sueños, verdad, o nos ha dado dos sueños, y Dios nos ha dado la interpretación de ello, verdad, con la Señor. Aunque en ese momento, soy sincero, no entiendo nada. Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué soy yo esto? Verdad, con la Señor, aleluya. Pero bien, Dios lo hace para anticiparnos, verdad, con la Dios, y que nos preparemos, verdad, con la Señor. Eso bien, el libro de Génesis, capítulo 25, se divide en cuatro diferentes grupos, verdad, o árboles geneológicos, de todos los hijos que Abraham tuvo, verdad, con la Señor, aleluya. Primero, primeramente, el que tuvo con Sara, su esposa legítima, amén. Ese hijo se llamó Isaac, pero antes de que naciera Isaac, nació uno, llamado Ismael, de una mujer egipcia, verdad, esclava de Sara, con la Señor, aleluya. Y luego tuvo, cuando Sara muere, dice que tuvo otra mujer, se volvió a casar, verdad, se tura, y tuvo seis hijos más. Entonces, ya tenemos aquí, verdad, con la Señor, ocho hijos que Abraham tuvo, podemos decir, de tres diferentes mujeres, con la Señor, aleluya. Y uno, para poder entender esto, amados hermanos, verdad, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los corintios, dice que el hombre natural no alcanza a entender, a percibir, o a discernir las cosas espirituales. Dice más, gracias y anadas a Dios, que Dios nos da a nosotros la revelación, para poder entender lo que Dios nos está hablando, por la Señor, aleluya. Abraham cometió uno de los errores que nunca debería de haber cometido. Sara fue su cómplice, y aquí quiero decir algo, verdad, con la Señor, Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo de una manera sabia y da un ejemplo desde el principio de la creación, allá en el libro de Génesis, verdad, con la Señor, capítulo uno, y el capítulo dos lo vuelve a confirmar con la Señor. Dice que hizo un hombre y una mujer. Adán y Eva. Eso fue para dar establecimiento al matrimonio entre un hombre y una mujer. A los tiempos que estamos viviendo en este día de hoy, esto se ha multiplicado en un desorden que el ser humano ha creado, ha creado, ¿Y sabe por qué? No se le olvide esto. Porque detrás de toda acción, detrás de toda actitud, detrás de todo comportamiento que el ser humano hace en contra de Dios, está Satanás mismo. Satanás mismo tentando a la persona para que la persona desobedezca a Dios como él lo hizo estando en su presencia. Dios nunca estableció la poligamia. Escuchen bien esto. Dios nunca estableció la poligamia, ni la poligamia, ni el adulterio, ni la poligación, y menos de el matrimonio, me hablo del Señor, del mismo sexo. Dios nunca estableció eso. Pero repito, detrás de toda acción, detrás de todo comportamiento que el ser humano ha llevado a cabo desde el principio de la creación hasta el día de hoy, está todo bien distorsionado, bien corrompido. Ahora, la Biblia dice en Santiago que nadie de nosotros podemos decir que Dios nos tienta a pecar. Dios nunca tienta a nadie, sino que es Satanás mismo, ¿verdad?, que tienta a la persona, dice, de acuerdo a la concupiscencia que hay en él o en ella, la persona entonces es tentada por Satanás y la persona va y comete, ¿verdad?, y hace el pecado. que Dios no aprueba. Es decir, cuando alguien tiene una mente sucia y cuando hay pensamientos sucios acá en el corazón, Satanás va a decir, esta persona es uno de mis instrumentos para que pegue, desobedezca a Dios y se venga conmigo al infierno. Satanás es el que tienta al ser humano a pecar y a desobedecer en contra de Dios. Poligamia significa el estar casado, ¿verdad?, con muchas mujeres. La bigamia con dos o tres esposas a la misma vez también con el Señor. Ahora, escuche esto, no solamente es el hombre, la mujer también, ¿verdad?, cuando es, ¿verdad?, tentada por Satanás de acuerdo a las concupiscencias que hay en su mente, en su corazón, ella también practica la poligamia, la bigamia, la dodena y todas esas basuras con el Señor. Cuando venimos a los pies de Cristo, es obvio que todos tenemos que ser, ¿verdad?, una, como dice la Biblia, una nueva criatura. Amén. Abraham ya era un hombre avanzado en edad, a posiblemente unos 75 años y no tenía hijo y le dice a Dios, mira, Dios, no me has dado prole, la palabra prole que si no me has dado un hijo y yo ya estoy envejeciendo y el único que va a heredar todo lo que yo tengo es este siervo, es este hombre que me ha servido, ¿verdad?, con el Señor y que ha estado conmigo todo el tiempo y Dios le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. Abraham, posiblemente al principio no lo creyó. Pasó el tiempo y como veía que ese hijo no llegaba, su esposa también, su esposa le dijo, mira, ahí está esa mi sierva, esclava, ¿verdad?, llegué de ella y lo que salga de ella como ella es mía, yo soy la dueña de esta esclava, lo que los hijos que salgan van a ser míos y Abraham aceptó. Aquí empiezan los problemas, aquí empiezan los problemas, serios problemas y déjeme decirle que esos serios problemas están activos hoy en este día. cuando el ser humano decide y toma esa decisión de ir en contra de lo que Dios ha establecido, siempre va a haber consecuencias, siempre va a haber problemas, Dios no quiere que el ser humano tenga esos problemas, Dios no quiere que el ser humano vaya al infierno, Dios no quiere nada de ello, pero al fin de cuentas la persona decide qué hacer. Nació Ismael con la señora y dice que después de ello Dios se le aparece a Abraham y le dice te voy a dar un hijo. Abraham le puede decir a Dios ojalá que Ismael viva hasta que tenga esa edad. Abraham no le creía todavía a Dios y Dios le dice a Abraham usted puede leer el libro de Génesis como el capítulo el capítulo 11 del llamamiento de Abraham de ahí en adelante usted puede ir leyendo detenida y pausadamente y puede ver todo lo que estoy comentando y posiblemente hace otra cosa que no alcance a recordar ahorita pero usted puede ir paso a paso mirando cómo fue el llamamiento y el proceso de Abraham para tener ese hijo que Dios le había dado. cuando ve Sara y Abraham que su hijo que Dios le había prometido le llegaba se adelantaron a Dios alguna vez usted se le ha adelantado a Dios algo que Dios le ha prometido algo que Dios verdad usted está esperando que haga y no lo hace y usted dice bueno lo voy a hacer yo entonces es el peor error que nosotros podemos cometer hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios fuera de la voluntad de Dios so Abraham dice ojalá que mi hijo Ismael viva en ese tiempo y Dios le dice no te dije que te voy a dar un hijo de tu legítima esposa Sara tu bien y Abraham verdad de cierta forma como dijo ok está bien verdad y pasó el tiempo dice que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael a los 100 años a los 90 años para hacer este acto Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice te voy a recordar el pacto que te hice y aunque tuviste ya este hijo antes de haber llegado el hijo de la promesa quiero recordarte que en Isaac yo te voy a bendecir y vas a ser un hombre de fe cuando miramos Génesis capítulo 12 verso 1 2 y 3 vemos ahí que Dios cuando llama a Abraham le dice te voy a bendecir y en tu descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra que le estaba diciendo Dios Abraham ahí de tu hijo de tu descendencia va a venir el salvador que va a salvar a todo el mundo en ese momento puede decir que Abraham quizás todo lo alcanzó a entender a captar pero si obedeció cuando Dios le volvió a llamar pero Dios ya le había dicho Abraham deja tu tierra deja tu parentela y ve la tierra que te voy a mostrar ahí Abraham ya captó un poco mejor y salió con las señores pero en el proceso de la descendencia Abraham cometió ese grave error y dice que cuando murió su esposa Sara él se volvió a casar tomó otra mujer pero ya por ese tiempo ya había nacido Ismael ya había nacido Isaac y ahora Isaac antes de que Abraham muera dice que envía a su siervo capítulo 24 de Génesis dice que envió a su siervo dijo ve y busca una mujer para que sea la esposa de mi hijo y luego nace de Isaac quiero llevarlos a esa parte ahí porque esto me me llama la atención vaya conmigo al capítulo 24 de Génesis Génesis 24 Génesis 24 Génesis 24 Génesis 24 Génesis 24 es la parte final porque ahí es donde está la parte que quiero compartir con usted bueno déjeme ver aquí porque no encuentro la cita mire quiero dar la cita exacta para que usted vea verdad con la señora aleluya el 25 perdón el 24 está donde Abraham envía a su siervo a buscar la esposa para su hijo Isaac pero en el 25 Génesis 25 ok dice el verso 21 de adelante y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer 22 y los hijos escuchen bien esto aquí y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo vieron lo que hizo y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová aquí está algo bien importante dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron sus días para dar a luz he aquí que había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano tramada su mano al cañal al cañal de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz con el Señor aleluya yo quiero que veamos aquí algo importante con el Señor aleluya Dios cuando esta esposa Rebeca de Isaac se dio cuenta que estaba encinta y había ya una lucha había un un forcejeo un pleito en el vientre de ella y ella se angustió y dice si es así yo no quiero vivir y dice que hizo lo recto fue y consultó a Dios es decir le preguntó a Dios porque estos seres estas criaturas que tengo en mi vientre luchan entre sí y Dios le da una respuesta le dice mira hay dos pueblos hay dos naciones en tu vientre es decir son gemelos pero van a ser dos diferentes naciones y desde tus entrañas va a haber una división se van a dividir y luego le dice algo específico note esto dice un pueblo va a ser más fuerte que el otro y el mayor va a servir al menor todas estas son profecías que Dios le da a Rebeca que cada una de ellas se cumplieron al pie de la letra con el Señor aleluya ahora cuando nacieron dice quien nació primero Esaú era rubio era bien velludo o sea tiene mucho pelo en su cuerpo verdad con el Señor aleluya y luego nace su hermano Jacob él salió todo lampiño nada de pelo así que no se preocupe si ustedes ven un barbón hermano o mi botón verdad no se preocupe mire y le dice Dios un pueblo va a ser más fuerte que el otro el mayor va a servir al menor quien es el pueblo que siempre ha sido más fuerte que el otro Israel 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 porque de allí viene verdad con el Señor aleluya cumplirse de que el mayor le iba a servir al menor no pierda el hito como dijo el hermano Lalo que hay ocasión dijo no pierde el hito porque si pierde el hito perdió la madeja verdad estamos hablando aquí de la descendencia de Abraham como Dios lo llamó como Dios le prometió familia cuando no llegaba se le adelantó Sara y verdad y Abraham ama Dios pero luego viene el hijo de la promesa porque él le volvió a recordar que él iba a dar un hijo y aquí ya nació su hijo de la promesa Isaac y ahora ya Abraham ve a sus dos nietos Esaú y Jacob ahora dice la Biblia que cuando crecieron un día llega Esaú hambriento fue de cacería y no agarró ni una mosca ni un zancudo no agarró no agarró y llega a la casa y está Jacob verdad gloria de Dios ahí con aquel guisado aquella bandeja grande verdad gloria de Dios y llega Esaú con hambre hambriento sediento verdad gloria de Dios y hambriento verdad gloria de Dios y le dice a Jacob su hermano dame a comer de esa comida que tienes ahí y le dice esta cosa está acabando bueno con mi cofre el espíritu le dice su hermano Esaú no te doy nada hagamos un trato primero véndeme dame tu primogenitura la primogenitura en aquel tiempo era esta cuando el hijo mayor nacía cuando moría su padre él heredaba doble porción de la heredad que su padre dejaba para toda la familia si el padre tenía 10 hijos al primer hijo le daba doble bendición de la herencia pero también esa persona tenía otro privilegio de que cuando su padre muriera él podía ser el siguiente líder de toda la familia tercero ese primogénito que debería de recibir una doble porción de herencia él decidía no la quiero o sea la rechazaba o la vendía cuando la persona era interesada vendía esa esa bendición esa primogenitura esa doble heredad ahora aquí no solamente había lo material lo financiero no había algo mayor que eso que él es su mayor lo espiritual y lo espiritual Esaú lo despreció le dice a su hermano Jacob para que quiero la primogenitura al fin y al cabo un día voy a morir no me la voy a llevar quédate con ella dame de comer porque te cuento y Esaú le dice ok ahí está ese fue el trato yo literalmente Esaú despreció la doble porción de la heredad despreció el ser el próximo líder de la familia y decidió despreciar lo espiritual lo más valioso cuántas veces como seres humanos si no alcanzamos a captar a entender la magnitud la bendición que Dios tiene para nosotros en lo espiritual y vendemos o rechazamos despreciamos esa bendición y el diablo es bien astuto y muchas veces trabaja en nuestra mente en nuestro corazón para lograr eso para que tú y yo nos seamos bendecidos y no heredemos nos recibamos lo que Dios tiene reservado preparado para nosotros especialmente pasó el tiempo y ya cuando Isaac va a morir le dice a su hijo Esaú Hijo ve en casa algo por ahí prepáreme un guisado y me lo traes lo voy a comer y te voy a bendecir antes de que me muera Isaac se fue pero está su mamá escuchando Rebeca y Rebeca le dice a su hijo Jacob Hijo ve rápido los porrales y traeme un cabrito los hijos me lo traes yo lo voy a preparar y tú lo llevas y se lo vas a comer a tu padre mamá pero eso es mentir fíjese bien Jacob está consciente que eso es una mentira la que va a decir pero le dice a su mamá fíjese bien y muchas veces hay personas que dicen no me importa lo que me venga yo lo más que quiero es hacer lo que yo quiero hacer le dice a su mamá Rebeca todo pecado toda maldición sea sobre mi cabeza solamente haz lo que yo te estoy indicando que vayas y hagas y Jacob va y lo hace le trae ese cabrito verdad con la señora y él va y se lo lleva después que su mamá lo prepara se lo lleva a su padre y le dice padre aquí estoy dijo ¿quién eres tú? soy tu hijo Esaú y le dice tu voz se oye como la de Jacob acércate para olerte y su mamá le va a dar mire la mamá que le trabajó lo vistió con unas piedras de cabra porque recuerde Esaú era bien pelludo bien peludo en sus brazos con el marmor y Jacob nada entonces el mamá le dijo mira yo te voy a preparar le pone unas piedras de cabra llega el papá y le dice un problema aquí Isaac ya no veía por la vejez había perdido su vista y le dice Isaac a Jacob creyendo que era Esaú acércate para olerte lo tocó dice mucho pelo es mi hijo Esaú y lo olió porque también traía las ropas que su madre le había puesto de su hermano Esaú hueles como al campo pero todavía sigo oyendo la voz como que es la de Jacob no yo soy tu hijo Esaú acabó de comer para no hacerle la historia esto ustedes lo pueden leer más adelante le dio de comer comió con la señora y sabe Jacob y se va y nomás sale Jacob y entra Esaú padre aquí estoy te traigo la visión y dice que él se estremeció en su espíritu cuando escuchó la voz de su hijo Esaú quien es entonces el que acaba de venir y yo le he dado toda bendición a él y dice que Esaú lloró le dijo padre tienes que bendecirme también a mí yo soy tu hijo primo querido se le olvidó a Esaú que lo había vendido por una comida un plato de lentejas o a la vida ha sido verdad un steak ahí verdad con lo del señor unos chiles rellenos verdad con lo del señor o los camarones verdad con lo del señor o algo bien sabroso pero fue un plato de lentejas vegetales vegetarianos y le dice su padre Isaac hijo ya todo lo que le di a tu hermano no lo puedo revocar es decir su palabra tenía valor tiene que haber algo más para mi padre por favor y si le boró por él y le bendijo verdad pero ya no igual como yo quiero que siga siguiendo ese hilito los hijos de Ismael y luego ahora nace verdad con el señor Isaac tiene dos hijos y de ahí sigue el problema porque ahora Esaú dice voy a esperar que mis padres mueran y voy a ver que mis padres mueran juro que voy a matar a mi hermano Esaú a Isaac perdón este es Jacob dijo Esaú voy a matar a mi hermano Esaú Jacob porque me robó la bendición en realidad no se había robado él había dado pero en cierta forma verdad con trampas verdad él tuvo que su mamá sabía eso y tuvo que actuar para que su hijo recibiera lo que su hermano le había dado literalmente o legalmente hay veces que nosotros legalmente le damos al enemigo autoridad en nuestras vidas como cuando dejamos de hacer lo que Dios nos dice y nos dejamos llevar por los deseos de la carne por los afanes por los placeres de este mundo y Satanás sabe bien eso con el Señor Jacob huye regresa hay un perdón hay una reconciliación los dos entierran a su padre Isaac pero dice algo importante que antes de que Isaac muera que hizo Abraham con Ismael y con los otros seis hijos que tuvo con Cetura Génesis 25 nos dice que hizo dice que le dio a sus hijos que tuvo verdad Ismael y los otros seis les dio dones dice y los envió lejos de su hijo Isaac los envió lejos pero dice a Isaac le dio todo cuanto él tenía le dio todo se cumple siempre la palabra que Dios le dice a cada uno de los otros Dios le había dicho en tu hijo van a ser benditas todas las naciones de la tierra y siguiendo el hito Abraham aunque vino Ismael primero pero la idea sigue siendo Isaac y luego de Isaac salen dos acá esa una que le correspondía pero él la vendió entonces sigue el hito con Jacob y cuando Jacob tuvo que huir con el Señor él tuvo después sus nobiles con el Señor y ya cuando regresa regresa con sus doce hijos que son los doce tribos de Israel ¿a dónde envió Abraham a sus siete hijos? lejos ¿ya lo envió a dónde? ¿a qué parte geográficamente hablando? ¿a dónde? quiero que lo lea usted quiero que usted se vea ahí Génesis en el versículo 5 si no me equivoco 4 o 5 al oriente al oriente mire es bueno a veces a veces uno dice bueno pastor ¿por qué le llora este pasaje sobre Abraham como otra mujer tiene más hijos ¿verdad? ¿y por qué? es que esa es la base del versículo pero ahora ¿verdad? me tardé dos semanas para poder recopilar esto que estoy compartiendo con usted ahora esto hay mucho pero mucho más todavía no alcanzo a abarcar todo esto ¿verdad? proféticamente ¿verdad? y geográficamente buscando ¿verdad? no lo puedo hacer todo el tiempo pero estoy solamente tratando de resumir todo esto ¿verdad? con la señora aleluya Abraham envió a sus siete hijos incluyendo Ismael lejos de Isaac al oriente no sé si usted se ha puesto a pensar de lo que ha estado pasando en Israel por años por años puedo decir que casi unos cuatro mil años o más lo que ha estado pasando con Israel Israel ha sido atacado y atacado y atacado y atacado y atacado ¿por quién? por todos los hijos que Abraham tuvo por haberse adelantado a Dios ¿verdad? ahí pasó el problema ¿verdad? con la señora no esperar en Dios y segundo el segundo matrimonio que tuvo ¿verdad? con la señora podemos ser el tercero ¿verdad? si es que se puede llamar así ¿verdad? con la señora y de ahí nacen todos estos hijos toda la gente que vive todos los países que viven y están geográficamente hablando en el Medio Oriente son descendientes de Abraham ¿por qué atacan a Israel? por envidia por coraje por deseo de venganza ¿qué dijo Esaú? juro que cuando muera mi padre y mi madre me voy a vengar de que mi hermano me robó la bendición aunque después lo perdonó pero puedo decir que él le platicó a sus hijos que fueron doce hijos que tuvo Ismael pero Esaú Esaú doce hijos tuvo Ismael también todos esos hijos que Abraham tuvo y que ellos tuvieron cada uno de ellos tuvieron sus hijos ¿verdad? como leímos ahí Génesis 25 todos ellos son descendientes de Abraham o sea nietos bisnietos tatanadietos ¿verdad? con las señores y puede decir que sus padres le contaron a ellos lo que había sucedido nuestro padre Abraham nos envió lejos de un hijo y él le dio todo lo que tenía a nosotros simplemente le dio un regalito por ahí nada más y se va lejos de aquí no los quiero aquí todo ese odio racial todo ese deseo de venganza está en todos los países del medio oriente y es por eso que ellos no han dicho este otro grupo que está atacando a Israel su deseo su destino ¿verdad? es ¿verdad? si es posible acabar con Israel y sacarlo del mapa del mundo geográficamente hablando eso es lo que han dicho queremos exterminar a Israel y quitarlo del mapa pero ¿qué dijo Dios? un pueblo será más grande que el otro y aunque se levante Satanás mismo y su ejército infernal en contra del pueblo de Dios de Israel el pueblo fuerte de Dios no lo va a poder lograr nunca ¿por qué? porque Dios cuida a Israel Dios protege a Israel aunque Israel ha desobedecido a Dios y ha pagado las consecuencias por muchos años sigue siendo el pueblo escogido de Dios Dios cumplió su promesa de darle un hijo a Abraham y Dios va a cumplir su promesa de seguir cuidando a Israel y protegiéndolo ¿quiénes son entonces todos los árabes todos los árabes son descendientes de Ismael el primer hijo que le nace a Abraham a los 86 años no el hijo de la promesa el hijo que tuvo con aquella mujer egipcia cometió un adulterio ahora vamos con esto y es una verdad ¿cuándo Abraham hizo eso? fue antes de la ley ¿verdad? porque después de la ley fue cuando dijo ¿verdad? que no se debía de practicar el adulterio es una verdad pero si fue una desobediencia de lo que Dios había establecido desde el principio Adán y Eva un hombre una mujer aunque pasaron muchos años y después de eso Dios dio la ley a Moisés y Dios prohíbe todo eso pero no sigue ¿verdad? no deja de ser una desobediencia que Abraham y su esposa hicieron en contra de Dios hay quienes a veces dicen bueno no está en la Biblia quiere decir que lo puedo hacer Dios no dice que no puedo hacer esto pero tampoco dice que lo haga aunque no estaba la ley eso no autorizaba a Abraham y a Sara para hacer lo que hicieron las consecuencias muchas veces no las pagan escuche bien muchas veces no las pagan quien comete el fraude o hace el pecado ¿quién lo paga? los hijos y a veces los nietos mis nietos o tataranietos lo que ustedes hagamos a hoy va a bendecir o puede afectar nuestra descendencia quizás no lo veamos pero alguien va a ser afectado y Dios no quiere que nuestra descendencia sea afectada por ello son toda esta gente incluso los ismailitas y todas las descendencias de centuras toda esa gente son los que están ahora en la frontera de Israel y Jordania o Transjordania es por eso que las raíces raciales y deseos de venganza de desquitarse y todos ellos reclaman algo que es una verdad somos hijos de Abraham debemos de recibir también herencia nosotros debemos heredar recibir algo pero Dios fue siempre específico y sigue siendo específico y bien claro Dios le dice en Isaac te será llamada de descendencia o bendición para tu vida y Dios lo ha cumplido amados hermanos gloria a Dios ahora el mayor sirvió al menor porque Esaú era el mayor y Jacob el menor y fíjense que esto sigue siendo común y dice cuando Jacob va a morir y su hijo de los más pequeños José está en izquierda y le dice padre tengo dos hijos y cuando los trae José ante Jacob que también está anciano ¿verdad? y acá se lo ve ¿verdad? con el Señor pusieron ¿verdad? con el Señor al mayor hacia su mano derecha y puso José al menor hacia su mano izquierda Jacob los vio y dice que cuando los ve Jacob intencionalmente hace esto cruza sus manos y bendice al más pequeño y al más o al mayor no le bendice como debe decirle José se molestó le dijo padre no es así este es el mayor bendice a este primero si yo sé hijo pero yo quiero hacerlo así síguese ¿so qué significa para el final qué significa todo esto que está sucediendo todas estas guerras todas estas guerras cuando vamos a Mateo Jesús mismo dijo esto esto vamos a culminar Jesús dijo que antes de que viniera él a levantar a su iglesia iba a haber guerras rumores de guerras nación contra nación y aquí voy a tener un poquito no sé si usted está mirando las noticias pero las noticias están diciendo que otros países poderosos aparte de Estados Unidos como Estados Unidos está ayudando verdad con el señor a Israel y apoyándolo pero también está levantando una preocupación en este país el director del FBI mundialmente dice pero aquí Estados Unidos tiene preocupación porque eso dice que está ocasionando racismo y puede haber ataques de guerra o terrorismo en contra de este país y no solamente son los jamás son los ISIS son los Esbolas son como cuatro seis grupos terroristas diferentes los Algeida son otros todos esos grupos terroristas han atacado a Estados Unidos no destruyeron en el septiembre del año 2011 no destruyeron la torre gemela no ataque terrorista a Estados Unidos porque toda persona que ayude o país que ayuda a Israel o lo apoye esos grupos terroristas van a atacarlos también a ellos pero al fin de cuentas que dice todo esto para nosotros Jesús dijo que antes de que él viniera a levantar a su iglesia estas cosas iban a suceder cuántas muertes inocentes han ido a la muerte han sido muertas muchas personas por algo que no tienen que ver por los ataques que han lanzado en contra de Israel Israel está en lo justo mucha gente dice lo mismo está en lo justo lo atacaron él simplemente se está defendiendo es todo pero los grupos terroristas no quedan contentos ya lo hizo Israel cruzó la frontera y ahora está en Gaza hay algo bien tremendo en el lugar de Gaza algún día vamos a compartir también un mensaje sobre eso en Gaza y esto tiene que ver desde allá al tiempo de los jueces para nosotros Pedro segunda de Pedro vamos a leer esa escritura bíblica ya dijimos que Jesús en el versículo 24 dijo que estas cosas iban a suceder antes de que viniera el rapto van a suceder y eso nos dice que para nosotros estemos preparados amén vamos entonces a segunda de Pedro capítulo 1 gloria a Dios ha alabado Dios aleluya tiene segunda de Pedro capítulo 1 dice y esta es otra que confirma lo que Jesús habló en Mateo 24 segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una ancorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo por el Señor ¿qué significan estos ataques entonces de estos grupos terroristas a Israel está relacionado miren está relacionado con usted y conmigo con la iglesia de Cristo porque si los otros países que están en contra de Estados Unidos también que apoya a Israel se levantan ahí se cumple la palabra que dice que antes va a venir la tercera guerra mundial y eso significa que en cierta forma es un reloj de Dios o un calendario podemos decir un reloj o calendario para Dios pero para Cristo y su iglesia la misma cosa Jesús dijo cuando vean que esas cosas empiezan a suceder ¿qué dijo? levanten su cabeza porque la venía del hijo del hombre está cerca no 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 no